¡Suscríbete al canal! Hay días en los que yo salgo y me he sentido muy inseguro, ya que yo puedo sentirme libre de poder expresarme. Y la gente sigue teniendo odio, sigue teniendo repudio hacia la comunidad, lo que son los gays, trans y demás. Entonces, me emociona la marcha y que hay demasiada gente y todo eso, porque veo que hay gente que cada vez se va uniendo, tanto mujeres, hombres, ya es parejo, ya no nomás, es como que puros gays, ¿no? Ya ahorita ya, aquí tienen incluso hasta familias y todo eso, entonces es muy padre. ¡Suscríbete al canal!